Un saludo, un saludo cordial a toda nuestra audiencia. Qué placer estar aquí con ustedes, estar a tiempo, gracias al Señor, para poder transmitir, compartir un mensaje de oportunidad, un mensaje de esperanza, un mensaje con visión. Un mensaje para poder prepararnos, para poder motivarnos en un escrito estar. Un tiempo en el cual podemos conocer mejor las Escrituras. Así que es un privilegio, es un honor para mí estar aquí, es una bendición poder traer un mensaje de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. ¡Gracias! Un saludo, gracias por los mensajes que nos han dejado allí. También gracias por los mensajes que nos han dejado en el chat de laverdadprofetica.com. También gracias por los mensajes que nos han dado a través de nuestras redes sociales. Gracias por las llamadas que han hecho conforme han estado escuchando el mensaje. Estamos muy, muy contentos de poder estar transmitiendo para la honra y gloria de Dios. Así que es una bendición estar sabiendo de que ustedes están allí disfrutando estos temas. Un saludo para mis amigos jóvenes, hay varios jóvenes que se han reportado, quienes nos escuchan cerca y lejos. Que el Señor me los bendiga y bendiga ese deseo de crecer en las cosas del Señor. Iniciamos entonces. Entonces, el libro de Cantares nos tiene un mensaje antes de iniciar nuestra disertación, presentación, mensaje, escuela, enseñanza de este día. Ahora, Cantares, Cantares, capítulo 3. Aquí encontramos a una mujer a quien Salomón expresa cariño y la mujer hacia Salomón, el hombre. Pero debemos entender que el hombre en Cantares representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. En el capítulo 3, encontramos de que ella en una noche despierte y se da cuenta que su amado no está con ella. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Busquélo, dice el versículo 1, y no lo hallé. No lo encontré. ¿A cuántos de nosotros nos pasa que de la noche a la mañana perdemos de vista a Jesús? Despertamos y no lo encontramos. Nos sentimos solos. Bueno, a esta mujer le pasó. Se levanta, simbólicamente hablando, en el versículo 2, levantaré, me dice ahora, y rodearé por la ciudad, voy a buscarlo, por las calles y las plazas, buscaré al que ama mi alma. Pero, ¿qué dice Cantares 2, 3? Entonces, búsquelo y no lo hallé. Ahí es donde se encuentran muchos. Muchos hemos conocido a Jesús, su palabra, su mensaje, las profecías, el conocimiento verdadero. Pero hemos perdido una relación con Él y, por lo tanto, en el momento que despertamos, aún estando dentro de la iglesia, haciendo obra misionera, aparentemente en un estatus correcto en el cristianismo, despertamos y nos sentimos solos. Nos sentimos sin Dios. Versículo 2. Búsquelo y no lo hallé. Allí es donde muchos estamos. Versículo 3. Hallaronme los guardas que rondan la ciudad y díjeles, ¿habéis visto al que ama mi alma? Así que muchos están buscando una relación con Cristo. Están buscando al Cristo que han perdido. Hermanos, los pasos son los siguientes. Uno conoce a Jesús, viene el tiempo y pierde su primer amor. Pierde el hambre de las Escrituras. Pierde el hambre de la enseñanza bíblica. Pierde la relación con el Señor y se aloca uno y empieza a ir a buscar de aquí para allá. Y esta es la razón por qué muchos pierden rumbo. Buscan saciar esta necesidad de una u otra manera, incluyendo falsas doctrinas. Pero bendito Dios, ella va y lo busca. Ella es símbolo de la iglesia, símbolo de nosotros, símbolo de los cristianos. Va y busca, y el que busca, dice la Biblia, encuentra. Versículo 4. Pasando de ellos un poco, ayer luego al que ama mi alma. Trabé de él y no lo dejé. Hasta que lo llevé a casa de mi madre y a la cámara de la que me engendró. Ojalá que usted y yo volvamos a encontrar a Jesucristo. Ojalá que usted y yo podamos volver a encontrarnos con nuestro Salvador. Ojalá que nosotros podamos renovar nuestros votos y darnos cuenta de que hemos perdido relación con Jesucristo. El tiempo llegó, querido hermano, querida hermana, usted que me escucha de lejos y de cerca. Usted que ha escuchado y ha estado siguiendo nuestra programación aquí en Radio 990 AM en el Metroplex de Dallas. Usted que nos escucha a través de Radio en Línea, laverdadprofetica.com. Usted está con Jesús. Jesús está con usted. Tiene, tengo, tenemos a Jesús en nuestra recámara, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente. Somos jóvenes de principios, somos cristianos estables, maridos, esposos, que sabemos que hemos sido casados para la eternidad con nuestra familia. Y poder encontrarnos con nuestro Salvador y decir, Señor, he aquí yo y la familia, mis hijos, que me distes. Muchos. En el día del juicio, en el segundo advenimiento, en el día de un encuentro con Dios, va a ser para tristeza. Sí van a estar en la iglesia, sí van a tener puestos, sí van a estar alocados haciendo obra misionera, pero sin Cristo, sin el motivo correcto. Y sin embargo, sin Cristo, sin el motivo correcto, sin Dios, sin el Espíritu, sin su familia, sin sus hijos, sin una relación verdadera con su Creador. Así que quisiera invitarles, hermanos, a que nos preguntemos, ¿tenemos esa relación con Jesús? ¿Tenemos ese encuentro con Él? ¿O como la mujer ahí en Cantares, hemos perdido relación con Él? Lo bueno es que la historia termina diciendo que se encontró con Él nuevamente. Con esto en mente vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por esta hora de la tarde. Gracias, Señor, por tu pueblo, por tus hijos, por aquellos que están ansiosos de estudiar tu palabra, de practicarla, de obedecerla, de asegurarse que tienen un encuentro verdadero contigo. Bendice a nuestra audiencia de lejos y de cerca. Que tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado analizando el tema de Estados Unidos y la Constitución. Hemos dejado bien claro que la Constitución de los Estados Unidos es la plataforma, la única plataforma que podría permitir un nuevo orden mundial, un cambio de política en este país, el establecimiento de la ley dominical. Si usted ha estado estudiando profecía y no ha entendido esto, tiene un problema grande porque es como tener un cuadro, un rompecabezas, un cuadro en un rompecabezas. Si usted no tiene una foto de el rompecabezas, ¿cómo sabrá formar ese cuadro? Imposible. Y si lo trata, le va a llevar mucho tiempo hasta que se dé cuenta que necesitaba ayuda para comprender el cuadro. Pero allá hay muchos que están tratando de formular el cuadro profético y cada vez más están desviados y desviados. Y por eso es de que en una década los escucha diciendo que el cielo es azul. Luego, como no les funcionó cuando habían dicho que iba a ocurrir algo que iba a transformar el cielo azul, ahora dicen que es verde, siguen con el mismo cielo. Pero tampoco es verde cuando llega el tiempo en que dijeron que se iba a convertir en verde, ahora dicen que es morado. Y al final tienen un cielo convertido en arcoíris. De igual manera muchos estudian profecía, dicen una cosa tras otra, al final tienen un arcoíris, una babilonia, una confusión de conceptos, de eventos, de estadistas, de ideas, y al final ellos mismos ya no saben qué creen. Progresar de esa manera es terrible. Eso no es progresar, eso es retroceder en entendimiento. Entonces, promovemos aquí la importancia que usted, hermano y hermana, de verdad, tomemos en serio estas profecías, no mi persona, ni esta presentación, sino las profecías de la Biblia, y asegurémonos que las entendemos correctamente. No sea que nosotros estemos malinterpretando o entendiendo equivocadamente ciertos puntos de este rompecabezas, de este cuadro profético. La palabra de Dios allá en primera de Tesalonicenses, allá en primera de Tesalonicenses, nos dice algo interesante. Capítulo 5, versículo 4, Más, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Una y otra vez he dicho, esta venida como ladrón de eventos, de profecía que leemos, una y otra vez, que el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche, que vendrá un día, un evento, una situación como ladrón en la noche, no se refiere a la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo el pueblo de Dios va a estar en orden, va a estar bien, va a estar claro. Saben que viene y se encuentran con Él. Pero lo que está diciendo primera de Tesalonicenses 5, versículos 4, Más, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, versículo 7, porque los que duermen de noche duermen, y los que están subrayen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Esta borrachera del versículo 7 no es una borrachera literal, está hablando de una borrachera espiritual. Muchos de entre los hermanos a los que se refiere en primera de Tesalonicenses 5, versículo 4, están borrachos espiritualmente. Y son estos los que no entienden la relación de estos eventos proféticos con respecto a Apocalipsis 16, versos 13 y 14. Mejor dicho, 13 al 15. Dice, Noten en este contexto como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar como personas que viven, personas que están despiertas, conscientes de estas entidades proféticas. El dragón, la bestia de dos cuernos, el falso profeta, dice que todos van a estar dirigidos por demonios. Y solo aquellos que se preparan y guardan sus vestiduras y se visten de la justicia de Cristo podrán enfrentar a los demonios de Apocalipsis 16, versículo 14. Queridos hermanos, hemos visto Apocalipsis 13, versículo 11, punto número 1, que esta bestia, la bestia de dos cuernos, va a hablar como dragón. ¿Qué plataforma va a permitir esto en este país? El cambio de la constitución. Punto número 2. Hemos aprendido en Apocalipsis 13, versículos 15, que el falso profeta y la bestia de dos cuernos hacen no solamente una imagen, sino hacen que la imagen de la bestia hable, tenga poder, tenga voz, se dé a conocer, se exprese. ¿Qué lo va a permitir? Un cambio en la constitución de este país. Lo hemos visto. Apocalipsis 13, versículos 16, dice que va a tener el poder de hacer que grandes, pequeños, libres, pobres y siervos se pongan una marca. ¿Qué es, hermanos? ¿Cuál va a ser la plataforma que va a permitir esto? Un cambio en la constitución de este país. Ahora, muchos de ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Por ejemplo, si yo estoy en México, o estoy en China, o estoy en Irak. Hermanos, tenemos que ser conscientes de que todo lo que hace este país, el mundo lo quiere imitar. Y más si hace algo que aparenta traer prosperidad. El país declara una cosa, hablando de Estados Unidos, le siguen los otros países. ¿Se han dado cuenta esta ola con el homosexualismo y el lesbianismo, el matrimonio gay? Noten cómo se declaró constitucionalmente aquí, y qué ha pasado en el mundo. Las consecuencias de una ola. Así que, estamos hablando de algo serio, de algo delicado. Yo sé que muchos de ustedes piensan que con la visita de X papas, el mundo va a cambiar. Y viene la ley dominical, y hay que esconderlos debajo de una cueva. Porque, ¿ya viene o ya vino? Yo me pregunto, ¿Usted es la primera vez que visita un papa a Estados Unidos? No. ¿Es la primera vez que tienen el objetivo de que se establezca el domingo como el día del Señor, según ellos? No. ¿Es la primera vez que lo declaran? Tampoco. ¿Han habido intentos nacional o internacionalmente de ellos? Sí. Entonces, ¿por qué no ha ocurrido? Ahora, yo no soy ningún profeta, pero, una vez más, viene el papa, trae una agenda, y la pregunta es, si no ocurre lo que muchos han dicho, la pregunta es, ¿por qué? Otros hasta han dicho que va a resucitar Juan Pablo II para cumplir la profecía. Esa idea es completamente satánica, esa idea es completamente espiritista, esa idea es completamente en contra de las Escrituras. La pregunta es, ¿usted qué cree? ¿Usted cómo lo entiende? Bueno, hemos estado diciendo aquí, en esta serie, de que la constitución de este país tiene mucho, mucho, mucho que ver. Apocalipsis 13, versículo 17, nos presenta un sistema, una plataforma, que va a hacer que nadie pueda comprar o vender, a menos que tengan una señal o una marca. Así que, grabe esta cita, porque, ya hemos leído varias citas importantes de la inspiración, donde vemos a las claras, por ejemplo, en la 339 y 40, en qué se basa la constitución de este país. Fundamentalmente, su principio es libertad civil y religiosa. Luego, por favor, no de esta cita, tomen en cuenta la 494 y 495. Me disculpo de antemano, tengo ahí un problemita con la voz, mi voz, físicamente, tanto hablar, tantas presentaciones, actividades, así que les agradezco su comprensión, ahí con la tos y me siento como un poco cansado con respecto a la voz, pero aquí seguimos, así que agradezco su paciencia, su tolerancia en ese detalle conmigo en esta ocasión. Entonces, conflicto de los siglos 494 claramente dice lo que recalcamos hace un ratito de que América tiene un fundamento de la libertad civil y religiosa, lo reafirma, donde se le da al ciudadano los derechos de la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad. La constitución, leo textualmente, garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Interesante. Esto lo tenemos que entender como el ABC, como los cinco dedos en su pie derecho y la mano izquierda, entenderlo como que sabemos que tenemos dos ojos y dos oídos y en la nariz también una nariz, no voy a salir con que tiene tres narices, ¿verdad? Algunos así entienden las profecías, cosas tan básicas, hay que entender esto que es algo tan básico para comprender puntos proféticos. Luego, en la 495 está una de las citas tremendamente descuidadas y necesarias en recalcar. Interpretando Apocalipsis 13 versus 11 al 14 dice, los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican su rayo en una extraña contradicción. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá, cambiará, por decirlo así, los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Ahora, aquí es donde quiero, hermanos, que nos centremos un poquito más. Por ejemplo, ahorita están viniendo están viniendo al al público los nominados a la presidencia de este país y todos están trayendo su cartera de presentación, su agenda política y están presentando el objetivo del por qué quieren ser elegidos. Ahora, yo no les voy a decir específicamente quién es o quién, pero muchos de nosotros no entendemos nada de política. Muchos dicen que somos cristianos y no debemos de estar metidos en nada de eso y tendrán mucha razón porque en realidad la política no deja nada bueno a menos que Dios intervenga. pero usemos como ejemplo Jesús sabía lo que era de César a César y lo que era de Dios a Dios. Para que Jesús haya dicho lo de César a César y lo de Dios a Dios es porque él entendía la política del gobierno de su tiempo y usted no puede ser un cristiano y ser ignorante inconsciente de las políticas que gobiernan nuestro país. De otra manera cómo entender lo que la inspiración dice con respecto a la constitución de que la constitución dice que nos da el derecho de gobernarnos por sí mismos. Nos da el derecho de buscar la vida la libertad y la felicidad nos da el derecho y la libertad de lo que elijamos civilmente y religiosamente. Si usted no sabe lo que es de César y lo que es de Dios usted va a tener problemas grandes. Hay mucha gente que no entiende nada de política no entiende nada de los eventos no entiende nada de lo que son la G8 o la G7 o la G20 en ocasiones yo le pregunto a usted ¿usted sabe lo que es la G8 o la G7 o la G20? ¿Entiende lo que es la Unión Europea? ¿Entiende el término los aliados? ¿Entiende el término la confederación? ¿Entiende el término la ONU? ¿Entiende el término NATO? Estos son términos que tenemos que entender tenemos que entender los conceptos socialistas comunistas totalitarios tenemos que entender los conceptos capitalistas democráticos protestantes tenemos que entender los hermanos para entender cómo se están moviendo las cosas para el cumplimiento de estas profecías que nadie le salga a usted con que estas cosas no son importantes lútero por ejemplo entendía la política de su tiempo Pablo entendía la política y las leyes que le gobernaban en su tiempo y las usó en su defensa y le ayudaron y si usted no sabe lo que estoy diciendo necesita leer el libro de hechos David David y otros entendieron las políticas de sus gobiernos y sus vecinos para poder tratar con ahora nosotros entendemos estas cosas una cita muy interesante encontramos en comentario bíblico adventista comentario bíblico adventista tomo 7 estamos aquí por tenerla si si comentario bíblico tomo 7 página 834 miren lo que dice la ranación de las hazañas del dragón se hace en un tiempo presente muy dramático hay un contraste notable entre la apariencia y las acciones de la bestia pero esto es lo que quiero que vean los Estados Unidos de Norteamérica continúan defendiendo hoy los principios de libertad garantizados por su constitución mientras lo haga bien hace y no es tiempo de ley dominical nuevo orden mundial persecución decreto de muerte etcétera etcétera mientras defienda los principios de libertad garantizados por su constitución ahora como va a venir este cambio la manera en que se operará un cambio de política estamos quejada en la profecía que consideramos que va a venir en la en la constitución que va a ocurrir en este país un cambio de política y yo decía hermanos muchos no entienden nada de la política de este país no entienden qué es la constitución y sin embargo si les pueden decir cuál es la última canción que está sonando el último chisme que dieron en Telemundo o Univisión y se saben la novela que está llamando la atención del mundo ah pero eso sí condena uy ese hermano no lo escuchen hablando de política si lo que yo necesito es a Jesucristo y su gracia me cubre y me libera y yo estoy muy bien esas son las personas que van rumbo a la perdición no entienden el faro el faro que alumbra ilumina en estas tinieblas no tienen esa luz entiende usted entonces la importancia de la constitución la constitución de este país Estados Unidos que es el eje que permite la libertad en el mundo es el eje o el el mapa o quien dicta los lineamientos que siguen otras naciones para que sea sostenible el principio de libertad civil y religiosa pero una vez este documento sea cambiado este documento sea transformado este documento sea considerado en un término progresista se acabó hermanos vendrá un cambio de política el tiempo no me va a dejar explicarlo pero leo pero leo lo que sigue el cambio de política vendrá durante la crisis final así que se va a provocar una crisis en este país mucho más grande de la que hemos vivido en décadas anteriores porque hay que poner a la gente donde puedan tolerar aceptar o tragarse cualquier resolución política legislativa que se presente con tal de tranquilizar acomodar o suplir lo que en ese momento esa crisis haya creado hermanos las crisis del tiempo del fin son provocadas son creadas según los hombres para sus intereses pero dios tiene planes y su palabra no miente así que tome en serio la política de este país tome en serio la constitución de este país porque ellas son las que son como faros postes de señalamiento para entender las profecías en el tema anterior les mencionaba el concepto que la mayoría ignora una constitución viviente este concepto básicamente introduce el concepto o la idea de que la constitución debe ser progresiva debe aplicarse basado en el tiempo en que vive la sociedad no en el tiempo en que fue escrita y su contraparte que es a la que nosotros debiéramos de estar sometidos es el originalismo es una posición ortodoxa es una posición fundamentalista que cree que así como fue escrita así se aplica sin cambiar nada independiente de la sociedad del año o periodo o experiencia en que viva el ser humano eso lo pueden encontrar en wikipedia punto org la constitución viviente ayer se los introduje en el tema anterior creen en el progresismo creen en una sociedad evolutiva y tiene dos brazos o pies por decirlos así basado en el pragmatismo según el cual es inaceptable dicen ellos interpretar la constitución en base a puntos de vistas antiguos peligro la segunda intención sostiene que los autores de la constitución la redactaron deliberadamente en términos flexibles para crear un documento dinámico y viviente cuidado cuidado con esos conceptos en en universidades la sabana esto lo encuentra en el internet una página llamada dicayon.unisabana.edu.co básicamente usted pone constitución viviente y le aparece el artículo en resumen lo pone así dice reflexiones sobre la constitución viviente en inglés living constitution la doctrina de la constitución viviente de fuente estadounidense y vinculada al no interpretar interpretativismo entiende que la constitución es algo en última instancia emancipado del texto extrito la constitución desde esa perspectiva es lo que el pueblo y el gobierno reconocen y respetan como tal al respecto cuando los jueces y aquí quiero resaltar noten que al final hermanos hay que poner los ojos si en los legisladores si en el congreso y en la cámara de representantes es importante si pero más en los jueces que interpretan la constitución es bien importante saber quién es el presidente de esa junta es bien importante saber quiénes son los que están detrás de ella porque son ellos los que al final dicen qué quiere decir la constitución desde esa perspectiva dice el artículo es lo que el pueblo y el gobierno reconocen respetan como tal al respecto cuando los jueces interpretan la constitución en vez de buscar soluciones ya hechas para disipar las dudas constitucionales deberían consultar las aspiraciones creencias y valores de la comunidad presente y elaborar respuestas constitucionales provechosas en función de tales elementos lo que está diciendo este artículo básicamente este artículo está yendo más al punto de que la constitución viviente es necesaria debe de estar basada y consultarse las aspiraciones no de los antepasados sino de los presentes debe tomarse en cuenta no las creencias pasadas sino las creencias modernas debe tomar se encuentra no los valores antiguos sino los valores modernos dice los valores de la comunidad presente y basado en esto debe dice elaborarse respuestas constitucionales suena muy interesante muy bonito pero lo que les está diciendo es olvídense de lo que la constitución quería decir busquen una nueva interpretación de lo que debe decir sigue diciendo la legitimación de tal postura utiliza principalmente el argumento de las generaciones la generación que sancionó a la constitución no dicen ellos no tiene derecho a imponerle a la actual generación su modo de entender y hacer efectiva la ley suprema y el argumento del constituyente actual lo importante no es ser fiel al constituyente histórico sino al pueblo de nuestros días que es quien posee en definitiva el poder constituyente real wow hermanos si ha leído dolor de cabeza sacudase tómese un vaso con agua un juguito por ahí refresca la mente un jugo verde para que le entre oxígeno bastante clorofila eso trae oxigenación y nos ayuda a reflexionar mejor agüita con limón agua allí templada o un juguito verde le va a ayudar cuando analizamos estos temas claro aparte de la oración y buscar al señor pero esto hay que entenderlo queridos hermanos yo sé que usted quiere oír que los tres ángeles y que el papa y que y que el octavo viene y que en el dos mil tal viene jesucristo esos temas hermanos tienen su relevancia a un nivel pero hay otras cosas tan importantes tan relevantes para que esas otras cosas algún día si tienen relevancia se cumplan y la constitución que es la vértebra que es el corazón que es el fundamento de lo que ha sido y es esta nación es lo que satanás está buscando cambiar tocar manipular porque si eso ocurre sus planes entran en marcha hermanos comuníquense con nosotros hoy es miércoles al 214 205 5904 214 205 5904 con su servidor Miguel Martín y estamos más que contentos más que contentos tengo allí un regalito un regalito para quien nos contacte primeramente si es nuevo primera vez que nos escucha segundo si le encantan las profecías y tercero que nos diga cuánto le ha beneficiado este programa voy a recibir voy a estar esperando la llamada número 15 la llamada número 15 y el regalito que le tengo a esta persona va a ser un lector de mp3 con 50 estudios audio de la verdad profética 50 estudios hermanos básicamente les estoy regalando algo que tiene un precio de alrededor de 150 dólares así que llamada número 15 requisitos le gusta la profecía primera vez que nos escucha y que nos diga cómo le ha beneficiado estos temas así que vamos a dar nuestro número nuevamente 214 205 5904 214 205 5904 una vez más les tengo un regalito llamada número 15 que nos diga cuánto le ha bendecido el programa es primera vez que nos escucha y este que le encantan las profecías un lector de mp3 sirve como bocina lector de mp3 este memoria microchip y vamos a regalarle 50 estudios en audio de la verdad profética así que esa llamada esa persona que se comunique con nosotros vamos a tomarla en cuenta así que si no es ahora bueno vamos a seguir haciéndolo hasta que llegue esa persona si es usted deje los nervios a un lado y aproveche este regalo de amor que la verdad profética le tiene 50 estudios 50 estudios en audio de profecía temas profundos un lector de mp3 sirve como bocina sirve como radio tiene radio ffm este y puede ponerle diferentes microchips con información por hoy estamos regalando 50 estudios de la verdad profética temas lindos profundos como estos así que repórtese después del estudio muy bien otro artículo que tengo aquí para compartirles este artículo básicamente se titula estudios constitucionales y usted lo encuentra también es un artículo en el internet ese cielo punto cl se titula sobre la constitución viviente y es escrito por miguel carbonil un profesor de la unión unam perdón la universidad de unam en méxico y miren lo que dice en varios países de américa latina estamos siempre ocupados y preocupados por las constantes reformas constitucionales y sin pausa y sin tregua han ido modificando nuestras cartas magnas nuestras cartas magnas muy bien veo que los hermanos empiezan a reportar síganlo haciendo recuerden llamada número 15 le tenemos ese regalito que tiene un valor de 150 dólares con 50 estudios de profecía así que hermano y hermana no se pierda este regalito se lo vamos a dar así que sigan llamando sigan comunicándose ya saben los requisitos debe ser primera vez que nos escucha debe encantar en las profecías y decirnos en que le ha bendecido usted llame 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 y yo regresaré las llamadas terminando el programa 214 205 5904 214 205 5904 bien entonces aquí este maestro este universitario dice que en los países de américa latina la gente está ocupada en sus gobiernos constantes reformas y cambios constitucionales no hay pausa ni tregua sin embargo dicen otros países como por ejemplo en eeuu la preocupación surge noten subrayen eso la preocupación surge precisamente por el motivo contrario por la falta de movilidad de su texto constitucional derivado de las dificultades que se tienen por llevar a cabo la reforma agradezco a todos los que se están comunicando siganlo haciendo porque si usted es esa llamada usted tendrá este regalito así que por tiempo limitado vamos a estar realizando esto en las próximas semanas si usted es nuevo primera vez que nos escucha le gusta profecía ha sido bendecido solo me tiene que decir hermano he sido bendecido por el programa hermanos gracias por estar llamándonos de verdad de que nos da gusto que nos están escuchando estamos tomando en cuenta sus llamadas así que sigan marcando y les agradezco a todos los que se han reportado en menos de tres minutos bien entonces este profesor dice que Estados Unidos tiene un problema por la falta de movilidad de su texto constitucional lo cual es bueno pero es el peligro o es a lo que se está promoviendo a que se haga cuando una constitución dice tan antigua en el tiempo como lo es la norteamericana no puede ser actualizada a través del mecanismo de reforma lo que se impone entonces es discutir hasta qué punto resulta indispensable una interpretación constitucional evolutiva que permita dotar al texto a la constitución del sentido de realidad y de contemporaneidad que logre evitar su natural desgaste hermanos no sé si entendieron pero se los digo en tres palabras lo que aquí está diciendo es que muchos piensan que para poder seguir creciendo como sociedad este país tiene que tomar una posición de una constitución evolutiva una constitución realista una constitución nueva porque de otra manera no puede sobrevivir con dice su natural desgaste están diciendo que nuestra constitución está tan desgastada que si la seguimos aplicando como hasta ahora seguiremos en graves problemas que según estos conceptos impiden el crecimiento y el beneficio de la sociedad eso es condenable para los que creemos en el originalismo para los que somos ortodoxos para los que debemos de tomar una posición de creer así como se escribió la biblia así como se escribió el espíritu profecía así como se escribió la constitución así fue es y será todo cambio es en contra de nuestra fe va en contra de lo que dios dice y al final va a traer a las profecías en cumplimiento hermanos nuevamente gracias 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 por llamar recuerden llamada número 15 llamada número 15 en nuestro número 214 205 5904 vamos a regalar un lector de mp3 tiene radio tiene bocina y vamos a regalarles 50 estudios 50 estudios de profecía si a usted le ha encantado estos temas no se canse de llamar siga llamando como lo han hecho hasta ahorita y de seguro que vamos a proveerle ese regalo muy bien concluye aquí me quedan unos minutos para ir concluyendo dice aquí este artículo por el catedrático por este hombre llamado Miguel carbonel de la unam méxico dice así se trata de un concepto claus plausible considerando que todos deseamos que el derecho en general vaya acompasado con el cambio social dada las enormes desventajas que tiene el que el orden jurídico se quede atrás respecto a la realidad pero en eeuu el concepto el concepto constitucional se ha sido duramente contestado dicen sus críticos que aceptar que una constitución pueda sufrir cambios por vía interpretativa sin ser formalmente enmendada genera enormes riesgos la constitución viviente dicen quienes discrepan permite que su texto sean manipulables lo he venido diciendo hermanos estos de la constitución viviente dicen que el texto permite y debe ser manipulado además la adaptación del texto constitucional a la realidad en manos de quien recae estamos seguros que quienes interpretan la forma en que la carta suprema debe cambiar lo hacen de buena fe o a través de interpretaciones adecuadas o bien podemos pensar que por el contrario lo hacen con base en sus propias ideas y planes políticos las tesis contrarias a la idea de la constitución viviente se agrupan bajo la etiqueta del originalismo ahí debe de estar usted hermano y hermana usted que cree en lo que Dios dice si usted desea todavía un tiempo de gracia y libertad religiosa para predicar la palabra usted y yo debemos de creer en la constitución no viviente sino constitucional origen originalismo ortodoxo fundamentalista tal y como fue escrita que propugna interpretar la constitución en forma estricta según sus palabras o según la intención de los redactores del texto para los originalistas nosotros no hay dilema alguno que resolver ya que la constitución a pesar de haber sido escrita hace más de 200 años sigue ofreciendo respuestas adecuadas a los problemas del presente muy bien me quedan dos minutos dos minutos para ir cerrando nuestro programa hermanos estoy regalando estamos regalando nuestro programa está regalando un lector mp3 50 estudios de profecía llamada número 15 debe de ser una persona que por primera vez nos escucha debe ser una persona que nos diga en qué ha sido bendecido y que le fascinan las profecías así que llámenos márquenos 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 214 205 5904 214 214 205 5904 última vez 214 205 5904 visita nuestras páginas laverdadprofetica.com miguelmartin.info punto i n f o miguelmartin.info laverdadprofetica.com debido al tiempo no voy a seguir con la explicación de la constitución viviente pero les aseguro que el próximo tema que es mañana nuestro último día de transmisión durante la semana este por favor no falte por favor invite a alguien alguien tiene que llevarse ese lector mp3 un aparatito extraordinariamente hermoso y además de todo lo que les dije tiene reloj tiene alarma y otros detallitos ahí que le va a fascinar una belleza así que comuníquese al 214 205 5904 214 205 5904 vamos a estar recibiendo las llamadas después del programa así que no dude en llamar mis hermanos este el tiempo el tiempo ha transcurrido y por lo tanto me despido con una oración querido dios muchísimas gracias padre por darnos la vida por darnos el privilegio senor de poder compartir tu palabra gracias por darnos el privilegio padre por poder este enseñar estas profecías de índole importante ayúdanos a entender la importancia de la constitución ayúdanos entender señor lo que tú sabes que va a ocurrir y cómo debemos de ver estos eventos antes de que sea demasiado tarde por favor ayúdanos por favor bendice a nuestros oyentes y que venga un espíritu un espíritu nuevo un espíritu que nos despierte para entenderlo en el nombre de cristo jesús amén 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 muy bien recuerden 214-205-5904 un lector mp3 50 estudios requisitos primera vez que nos escucha le encantan las profecías y díganos cuánto ha sido bendecido con este programa que el señor me los bendiga y será hasta mañana y 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.